Oye, yo quiero, Matías, que me explique qué es el K-Bank. El Music Bank. El Music Bank. Ay, por Dios. Este no ha sido buen día. No, porque está cansado en la semana. Music Bank. Mati, por favor. El Music Bank es principalmente un programa de televisión que tiene un formato bastante entretenido porque viaja por el mundo y se graba en distintos países y principalmente es un concierto de muchos grupos grabado en vivo y en directo. Obviamente con todo el público presente y se presentan muchísimos grupos. Entonces, por ejemplo, en Chile ahora se viene la tercera versión. Tuvimos uno en el 2012, si no me equivoco, 2018, que fue en el Movistar, el otro fue en Viña del Mar y ahora tenemos uno nuevo en el Estadio Monumental. Y ahí, claro, se presentan los grupos que generalmente están muy populares en el momento y se transmite con host o presentadores coreanos con un presentador local. Claro, por el idioma. Por el idioma, claro. Para que pueda traducir. Mati, Janis, ahí veíamos en la nota a Steffi Méndez, que era la presentadora chilena, junto con los presentadores coreanos, Steffi luciéndose, hablando en coreano. Pero, Pepe Trueno, paremos todo. Muy bien, redoble de tambores. Porque tenemos una noticia increíble que no solo les va a gustar a ustedes, ni a nosotros, sino que a todos quienes están en sintonía ahora en el Buen Finde. Porque estamos en condiciones de confirmarles a todos ustedes... ¿Vas a decir? Lo voy a decir. Que Televisión Nacional de Chile, TVN es media partner, o sea, mano a mano, puño a puño, codo a codo, del Music Bank. ¡Aplausos! La cultura coreana sale a Chile y al mundo a través de las pantallas de Televisión Nacional de Chile. ¡Ay, qué maravilla! Pero yo quiero dar un anuncio. ¿Más? ¡Párenlo todo! ¿El qué? ¿Ese? Porque TVN será media partner del Music Bank. Pero también estamos en condiciones de confirmarles a ustedes en la casa... ¡Qué cosa! ...que nuestro programa Buen Finde será parte del Music Bank. ¡Eh, eh, eh! ¡Chao! Oye, me encantó esto de anuncio. ¡Qué entretenido! Pero lo podemos traer acá, ¿o no? ¿Se podrá? ¿Se podrá? ¿Así como entre nosotros? Somos parte. Somos parte nosotros del Buen Finde, del Music Bank. ¿Qué significa de que por las pantallas de TVN que nosotros como canal y además Buen Finde seamos media partner del Music Bank? ¿Qué vamos a poder ver? O sea, sería lo ideal nos lo vamos a jugar. ¡Pide nomás! ¡Pide nomás! ¡Dale, dale! ¡Pide nomás! ¡Pide nomás! ¡Pide nomás! ¡Pide nomás! Nos ponemos en casa y decimos tráiganse a los grupos más top que vengan aquí para que los tengan presente. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los más top? Bueno, ahora viene uno a quien me gusta muchísimo que es TXT. Yo bailé hace mucho años de TXT. T-X-T-X-T. Sí, que en ese momento se abrió como el segundo grupo de la misma empresa de BTS. O sea, BTS está en una empresa de entretenimiento, TXT fue el segundo grupo masculino que lanzó esa empresa y ahora vienen a Chile por primera vez. ¡Notable! Y ahí Yanis, cuando comenzamos a ver estos grandes eventos, ¿cómo es el público? ¿A qué manera reacciona? Porque además hay mucha coreografía y el fanatismo es altísimo. Y hay prácticas del público fan coreano que se imitan también aquí en Chile. Por ejemplo, el uso del light stick que es este palito de luz podríamos decir que cada grupo tiene uno en particular y aquí, por hecho, para el music band todos los fans se están preparando para comprar y tener su light stick en el momento y básicamente tú lo mueves al son de la música y también tienen fanchants. Fanchants sería como una suerte de coros o gritos que tienen los mismos fans que los tienen que cantar en ciertas partes de la canción. Muchas veces, como mencionaron los nombres de los integrantes o otras partes de la canción y es muy emocionante ver en los conciertos. Entonces, sí. ¡Qué bueno! ¡Oye! ¡Pero quiero otro redoblito de tambores! ¡Porque tenemos una noticia para el fandom! ¡Guau! ¡Perdón! 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 ¿Qué es el fandom? ¿Qué es el fandom? Chiquillo, explíquenlo a ustedes que lo pueden explicar mejor que yo. O sea, el fandom es principalmente el fans club pero oficial de cada grupo porque allá se toman muy en serio se toman muy en serio ser parte del fans club de un grupo y eso se le llama fandom completo a gente que paga inscripción se compra el merchandising o sea, las poleras los artículos y tienen un nombre en particular cada fandom de cada grupo ¿Tú eres de algún fandom? Ya, que me dejaron por supuesto me dejaron soltar esta otra papita que está buenísima porque el Music Bank Chile ya tiene una presentadora ¡No! elegida precisamente por su fandom y es ¿Y es? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Princesa Alba! ¡No! ¡No te puedo creer! ¡Qué buena! Oye, lo mejor es que sea elegido por parte del fandom o sea, todo está siendo parte de esto